amigos de locos por el claudio si están en busca de un sistema componente de bocinas de tres vías les presento este modelo de la marca cadenz es el qrs 6k3 aquí vemos un poquito de su información y ahora sí vamos a ver lo que viene el interior de esta caja en esta protección con el logo de cadenz aquí vemos los bajos o buffers con medida de 6.5 pulgadas importante mencionar que vienen con su rejilla protectora si es que quedan a la vista los pueden proteger con sus rejillas vean el cono es de kevlar tejido ahí se alcanza a ver el punto la verdad está de muy buena calidad tiene un buen peso la estructura de la canasta de estos medios con su centrador tipo bala suspensión suave vean también aquí el acabado de las terminales de conexión tiene muy buena presentación la verdad es que si se ve que le pusieron mucha calidad en la fabricación de este set aquí tenemos el buffer que es de 6.5 pulgadas por su parte aquí tenemos los crossovers también tienen un buen tamaño se ve también de muy buena calidad este crossover en este caso al ser de tres vías el set por este lado está la entrada que viene del amplificador y aquí tenemos las salidas para el buffer el medio y el twitter cabe mencionar que también realiza cortes digamos que especiales para darle mayor presencia en este caso al buffer y tener una presencia de bajos mucho más definida y aquí tenemos los medios rangos que tienen una medida de 2.5 pulgadas también trae su rejilla protectora estos van a quedar muy bien en las bases de los postes los puedes angular para que tengan una mejor ubicación y desempeño este sistema de 3 vías maneja una potencia de 100 watts rms 250 watts máximos y reproducen desde los 65 hertz hasta los 20 kilohertz con una impedancia de 4 ohms 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 Gracias.